Ponemos el tablero boca abajo, después colocamos cada pata en la estructura. Colocaremos también la viga metálica en el centro del tablero. Vamos a necesitar 4 tornillos de rosca métrica con cabezal de casquillo hexagonal. Atornillaremos la viga a las patas. Después necesitaremos 12 tornillos de rosca de madera y colocaremos y centraremos la estructura de la mesa encima del tablero. Por último, atornillamos la estructura al tablero. ¡Gracias por ver el video! Para unir los dos tableros, colocaremos una lámina negra a 10 cm del borde del tablero. La atornillamos a la mesa con 4 tornillos de rosca de madera. Le damos la vuelta a la mesa y preparamos el ala. Ponemos el tablero del ala boca abajo y colocamos la pata. Su centro tiene que estar a 30 cm de cada lado y a 4 cm del lado cercano. Atornillamos la pata con 4 tornillos. Le damos la vuelta al ala y atornillaremos el tablero a la lámina negra con otros 4 tornillos. Montaje del faldón de melamina. Tenemos que medir la distancia del faldón hasta la estructura de las patas y dividirlo en dos. Colocamos el faldón a la distancia de 20 cm del largo del tablero. Atornillamos el faldón al tablero con 4 tornillos de rosca de madera. Atornillamos el faldón al tablero con 2 tornillos de rosca de madera. Montaje del faldón metálico perforado. Nota del faldón metálico perforado. Montaje del faldón metálico. Atornillamos el faldón al tablero con 4 tornillos de rosca de madera. Montaje del faldón metálico liso La diferencia entre estos dos faldones metálicos es que los agujeros para atornillar al tablero están situados a una distancia diferente. Para calcular y centrar el faldón tendremos que hacer lo mismo. Medir la distancia del faldón hasta la estructura de las patas y dividirlo en dos. Colocamos el faldón en la distancia de 20 cm del largo del tablero. Atornillamos el faldón al tablero con 5 tornillos de rosca de madera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!